Bien amigos de Televisa, aquí inicia la emoción en grande dentro de la empresa triple A. Primer torneo de tercios, aquí tenemos precisamente la campal, que su sueño ya vamos a identificarlo rápidamente. Efectivamente, aquí tenemos pues ya la emoción desde este auditorio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es una batalla campal, todos contra todos. Aquí no hay rudos contra rudos o técnicos contra rudos. Aquí es cada quien para su santo y a quien se deje. Aquí viene ya la emoción. Está Lismar, señor. Está el hijo de Lismar. Está Solar. Vemos otro técnico, el Latin Lover, al hijo del santo. Y allá el cobarde que está en casa en Ciudad Juárez precisamente. Uf, está el picudo. Está el tirantitos, la sapiencia del cuadrilátero. Claro, las tropicasas. Solar, ya lo habíamos mencionado. En fin, que así conforme se vayan rindiendo, se irán formando las siguientes batallas. Universo 2000, este que está con Solar, el tapatío, lo estrella contra el esquinero. Y aquí es sálvese quien pueda. Aquí no se vale de niños y mujeres primero. El que baila las calmadas es Solar. Lo puso quieto Universo 2000. Aquí el jefe de los destructores, Vulcano, sufriendo en serio, Miguel. Bueno, pues vemos a Latin Lover conectar a Universo 2000. Un crotch tremendo por parte del cobarde para el hijo del santo, Jesús Uñiga. Sí, castigando ahora a Latin Lover. Ahí a Universo 2000 llega Rudy Méndez al arribo. Y están castigando ahora al picudo. Este es Lismar, padre. Aquí está el toque de espaldas para el cobarde por parte del hijo del santo. Están eliminando las tercias, pero la batalla sigue. Tiene que continuar porque todavía hay muchos contendientes sobre el cuadrilátero. Ahí Rudy Méndez como que anda buscando las 8 de la noche para la salida. Pero aprovecha para darle un no me olvides a Latin Lover. Latin Zúñiga, dicen algunos. Bueno, aquí está Universo 2000. Ya le está arreglando su asuntito. Le está haciendo cirugía sin compromiso. Se unen el hijo del Ismar y el hijo del santo. ¡Ah, qué jovenazos tan alebrestados! Y Universo anda encendido. Está afuera el bello Zúñiga. Digo el bello Latin Lover, perdón. Ya también anda encendido Universo sacando la casta. A Rudy Reina no le está yendo muy bien. Hasta gritó, ¡ay, muchachos! Después del crotch que le aplicaron. Están quedando, decíamos ya, pues configurándose quienes van a ir a la final de la campal. Aquí está un destructor, el hijo del santo. No, no hubo faula ahí. Estuvo Tropicazas muy atento. Así que se estaban perfilando ya los ganadores de lo que sería la batalla campal. ¡Se quita perfectamente Vulcano! Aquí viene y hace para que rindan al hijo del Ismar 3. ¡Fuera! Y Universo poniendo fuera al hijo del Ismar. Al papá lo pusieron quieto por otro lado. Así que, bueno, este destructor anda en serio con el chamujo dentro. Como si le hubieran dado rebajas en la falluca. Bueno, pues aquí está precisamente Vulcano en este duelo frente al hijo del santo. Vemos allá al fondo a Universo 2000 esperando nada más al siguiente. Han sacado ya a Vulcano. Y claro, ustedes aquí se quedan Universo 2000. Y este que es el plateado. Pero, ¿qué te parece esto Jesús Zúñiga? Una diferencia notable en cuanto a estatura y torrelaje. Sí, pero ahí está la calidad del hijo del santo. Y la gente está coreando. Podemos escuchar ahí en el regreso del monitor. Cómo la gente está apoyando al hijo del santo. ¡Sí, señor! Ciudad Juárez es técnica como debe ser. Ahí fallando Universo 2000. Y también le va a dar este vulcano. Ve nada más cómo son los rudos. Ahora se le está volteando ahí. ¿Qué pasó, Río? Esto es campal. Aquí tú mismo lo decías. Aquí no hay rudos ni técnicos. Cada quien para su santo se enoja con el tirante de su universo. Pero ya estos hombres, el santo y su tercia, que es con octagón. Y ahorita les digo con quién más. Miren, está guapísima. Y Rey Misterio Junior se irán contra los destructores en la finalísima de la batalla campal. ¡Aquí el público de Ciudad Juárez! ¡Emocionadísimo! Y vamos a ver, pues alguien ganará la campal. Pero estas dos tercias ya están instaladas en la final. Y el hijo del santo se crece. Y este viaje dejó tantas anécdotas. Miguel, Jesús, amigos aficionados. En lo que vemos aquí, pues ya, esto ya se acabó. Les tienen que alzar la mano a los dos, ¿sí? Porque ya van a la final. Pero una de ellas fue que apenas llegó todos los luchadores del avión a la arena. Y la situación fue que salió la caravana triple A de San José, California, en un vuelo a Denver, donde por la nevada, escala de cuatro horas. Hay anécdotas que platicar. Mientras tanto, ellos ya van a la final estas dos tercias. Televisa presente en Ciudad Juárez con la emoción triple A. . . .